AIG Vehículos presenta Renault Sandero Expresion 2015. Este vehículo cuenta con motor 1600. Es tipo Haspa, viene con sus rines de lujo, freno de discos en las dos llantas de adelante. Cuenta con sus direccionales en su guardabarro, como puede observar. No presenta ningún siniestro en fase colta, no tiene ninguna reclamación. SOAT hasta mes 12 del año 2018, día 1. Este vehículo es único dueño. Este es el Sandero Expresion 2015. Placas terminadas en 4 de Cúcuta. Único dueño. Cero detalles en pintura. Su interior cuenta con sus dos vidrios eléctricos delanteros. Cuenta con su bolsa de irbán de seguridad. Este vehículo cuenta con un kilometraje de 45.000 kilómetros. Su tela. Cujinería en tela, como puede observar, un buen cuidado. Cero manchas, su techo también. Bien cuidado, bien conservado. Como puede ver. Viene con 5 velocidades mala reversa. Su pantalla táctil de 7 pulgadas. Pantalla Maylin. Viene con su parlante en sus cuatro puertas. Aire acondicionado. Las dos puertas de atrás vienen con... Los vidrios son manuales. Cujinería, como puede ver. Muy bien cuidada. Sin manchas. Cero detalles. Cauchos en un excelente estado. Como puede ver. Rines originales. De Renault. Todos sus mantenimientos se han hecho en su concesionario Renault. Nosotros somos AIG Vehículos. Estamos ubicados en las calles 7N, número 3, raya 02. Te esperamos.